Hola amigos de Pasechandroid Esta vez hablaré de un tag del futbolero Un tag que estuvo de moda hace más o menos dos años Entre los jugadores del FIFA Y pues hoy me lo encontré y dije por qué no contestarlo Para que me conozcan más y todo eso Pero antes de comenzar quisiera nominar a mis dos candidatos Para que contesten este tag Obviamente pues si no tienen tiempo de contestarlo no lo contesten Pero si estaría muy chido que lo pudieran contestar Porque me interesa su opinión Muy bien, una de ellas es AntonioMLBlogs Su canal se los dejo en la descripción Y también lo pueden encontrar en la sección de recomendados del canal Y el otro youtuber sería el LocoGP El LocoGudiñoPerez También su canal en la descripción Y también se los dejaré pues en los recomendados del canal Dicho esto pues comencemos rápidamente con este tag del futbolero La primera pregunta ¿Tu equipo favorito? Bueno pues mi equipo favorito son las Chivas Más que nada porque tiene puros mexicanos Segunda pregunta ¿Jugador favorito de tu equipo? Pues yo diría que el Gullit Peña Aunque muchas veces le echo mucha tierra Y mucho, me enojo mucho con él por las cosas que hace Por sus fallos Más que nada de los mano a mano y penales Me parece pues el mejor jugador que tiene Chivas al momento Podrán decir mucho de Pulido Podrán decir mucho de Chofis Aunque Chofis me gusta mucho Pero pues es un jugador que nada más sabe tocar No aparece en momentos importantes Y bueno pues yo creo que por eso Gullit ¿Simpatizas con otro club? Sería la tercera pregunta Y si pues está el Barcelona de España El United del Sevilla Y yo creo que el Milan Y el de Alemania yo creo que sería El Colonia El Chalke O el Dortmund Cuarta pregunta ¿Jugador favorito en activo? Pues yo creo que Andrés Iniesta El Fantasmita Hace de todo Defiende Ataca y distribuye Me parece el jugador más completo No sé cómo nunca ha ganado un Balón de Oro Con esa calidad Pregunta número 5 ¿Jugador favorito retirado? Se acaba de retirar hace poco Es Miroslap Klose Este jugador alemán Me gusta mucho su estilo de juego El goleador de los Mundiales Sexta pregunta ¿Para ti en qué debe destacar un jugador? Bueno pues yo creo que En su distribución y visión de campo Por más que un jugador pueda regatear O por más que pueda Tirar de cualquier lado Y le salgan los goles Pues si no sabe distribuir Y no tiene visión de campo Pues no es nada ¿Un entrenador que te guste? Sería la séptima pregunta Y me gusta mucho Si Alex Ferguson Me parece el mejor técnico Que ha parido este planeta Tu liga favorita Bueno pues yo creo que La mexicana Simplemente porque es la que más veo La que más entiendo Y yo creo que es Una de las mejores Con más competencia De todo el mundo 9 Momento más épico Vivido a nivel de clubes Yo creo que La final de la Champions De 2014 Entre el Atlético de Madrid Y el Real Madrid Empatado de último minuto En ese tiempo Pues yo era merengue Ahora ya no Me caen gordos Pero bueno Era merengue Y bueno estar ahí Al filo de mi cama Viendo el partido Y ver que empató Sergio Ramos de la cabeza Me parece espectacular Muy bien Momento más Perdón esa ya la leí La 10 Mayor decepción A nivel de clubes Pues Yo creo que El United Después del 2014 Cuando se retira A Ferguson Yo creo que es Una de las mayores decepciones Por todo lo que prometía Y pues bueno Yo creo que Es la mayor decepción De clubes Que he visto Pregunta número 11 ¿Un estadio que te gustaría visitar? Bueno pues Me gustaría visitar Old Trafford El Teatro de los Sueños O Anfield Rose No sé Un estadio Pero que sea de Inglaterra Inglaterra Pues yo creo que Tiene unos estadios Muy bonitos Y bueno Yo creo que sí Old Trafford ¿La mejor afición? Bueno pues De los que he visto Que apoyan mucho Yo creo que Son muchas aficiones Que apoyan mucho Pero las que He visto que más apoyan Son la de Chivas Liverpool, Boca Flamengo Y Dortmund Son las que más he visto Que van y alentan Al equipo Selección favorita Pues yo creo que La alemana Por los jugadores Y por su estilo de juego Me gusta mucho Pregunta número 14 Jugador que te guste Con su selección O sea con la selección alemana Me gusta mucho Gotze Royce Y Julian Draxler Por todos sus estilos de juego Por lo que hacen Y todo eso 15 Momento más épico Vivido a nivel de selecciones Uff Es tan difícil Yo creo que Bueno es que hay muchas Pero me quedo Con el semifinal de México Contra Alemania De sub 17 Semifinal Íbamos Perdió Íbamos Metimos el primer gol Nos empatan Nos dieron la vuelta Después Un gol olímpico De Aspiricueta En ese gol olímpico Se quebra la cabeza Julio Gómez Después de eso Pues Viene otro tiro de esquina Una chilena de Julio Gómez Con la cabeza quebrada Y mete el gol De la victoria 3 a 2 Yo creo que épico O la final del mundial De 2010 Una atajada impresionante De Iker Casillas Jugada inmediata Goldin y esta Bueno 16 Mayor decepción A nivel de selecciones Definitivamente El 7-1 En Brasil En su mundial 7-1 Me tocó ver ese partido Y minuto 20 1-0 Minuto 30 5-0 Una barbaridad Posición O contraataque Me quedo con posesión Me gusta Me gusta más Tener la posesión Yo cuando juego Al FIFA O PES Siempre soy de los que Le gusta tener la posesión Porque si te quedas Al contraataque esperando Pues eso significa Que tienes que estar Encerrado en tu campo Esperando que el rival Pierda la pelota Preguntan Número 18 Cartera O cantera Me quedo con la cartera ¿Por qué? Porque bueno Cantera Pues nunca te aseguras De que un jugador Será una estrella La mayoría de los jugadores Que salen de canteras Nunca progresan Entonces yo me quedo Con la cartera Comprar jugadores Pues aunque sea baratos Pero que sabes Que te van a funcionar Pregunta número 19 Algo que no te guste Del fútbol actual Uff La corrupción Definitivamente La corrupción Que ha habido Con el Mundial de Qatar Que lo trataré Igual en un tema Más adelante Porque yo creo Que ahí hubo Corrupción O el Mundial de Rusia También Y yo creo que Cambiaría eso Algo que cambiaría Del fútbol actual Bueno ya lo dije Yo creo que La corrupción Pero pues Añadiría Yo creo que Los árbitros También me gustaría Cambiarlos Porque pues Como pitan Los referees localistas Es brutal Y la infravaloración A que me refiero Con esto Porque bueno Infravaloran A muchas ligas Como por ejemplo Las ligas americanas Las infravaloran De las ligas europeas Pero a la hora De enfrentar Equipos europeos Con ligas americanas Los americanos Terminamos ganando Entonces yo creo Que arreglaría eso En fin Pues este fue El tag del futbolero Espero que les haya gustado Lo dije un poco rápido Porque pues Casi no tengo tiempo Espero como dije Les haya gustado Y a los que Nominé Espero que lo contesten Si no pueden Pues ni modo Y recuerden Que en el futbol Como en la vida Siempre están Las alegrías Yo soy Pasech Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!